Hola amigos, bienvenidos nuevamente, soy Andrea. En el video de hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia con algunos productos de aseo que compro en el almacén de uno. No tengo con ellos ningún contrato, ni tampoco les estoy haciendo ningún comercial ni ninguna propaganda, solo quiero hablarles a ustedes de mi experiencia con estos productos porque me han parecido muy buenos y quería compartir con ustedes pues esta reseña. Muchas gracias a todas las personas que me han acompañado siempre, a las que se siguen suscribiendo a mi canal, a las que me apoyan en mi grupo decoración y hogar de Facebook y también a las personas que me siguen en Instagram. Un saludo para todos y comencemos. El primer producto del cual les voy a hablar es este perfumante para telas, también se puede llamar ambientador para linos, es uno de mis favoritos, la verdad es muy útil para las personas que tenemos mascotas porque también lo podemos colocar pequeños toquecitos en alfombras, tapetes, cojines y así nuestra casa siempre va a estar muy perfumada. Se lo recomiendo mucho, es muy económico, yo voy a estarles hablando de todos los productos y voy a estarles dejando por acá el precio de cada uno. Continuemos. El siguiente producto son estas esponjillas, estas esponjillas de acero me encantan muchísimo, vienen por 6 unidades, me gustan mucho porque como ustedes saben la esponjilla es algo de pronto que debemos tener para un solo uso porque si las dejamos ahí en el jabón pues se oxidan normalmente, entonces el tamaño me parece que es un tamaño adecuado, voy a destaparla para mostrarles a ustedes el tamaño, es muy muy adecuado para la limpieza, entonces así no desperdiciamos, a veces compramos esponjillas muy grandes y pues lo que hacemos es dejarlas ahí oxidando y dañando el jabón. Bueno, vamos a continuar ahora con los guantes. Les cuento que yo compro 3 tipos de guantes en almacenes de acero. El que más utilizo por ahora es este que ustedes están viendo que se llama guante de silicona multiuso, este se puede utilizar para lavar las frutas y las verduras, entonces por esta época la verdad los utilizo bastante, me gustan mucho, hay gente también que los compra para lavar las mascotas porque les voy a mostrar que traen como unos pequeños filamenticos, digamos así unos pequeños pelitos que lo que hacen es arrastrar toda la suciedad y también arrastran el pelo de las mascotas. Miren los guantes, son absolutamente hermosos, son muy suavecitos, la verdad son de mis favoritos y para frotar lo que son las verduras y las frutas en esta época excelentes. Estos son los primeros que les voy a mostrar, ahora también quiero que vean estos de tipo industrial, estos guantes industriales los utilizo ya para hacer lo que es el aseo convencional, de los baños, de los pisos, para todas estas cositas, estos me gustan mucho porque vienen en un calibre bastante, bastante grueso, entonces son muy, muy durables y bastante económicos. Los siguientes que les voy a estar mostrando son los que uso normalmente ya para lo que es la limpieza general, que no es tan pesada, digamos así, que son estos de color amarillo, vienen muy, muy suavecitos y traen también a buen agarre en esta parte para que no se nos estén cayendo resbalando las cosas. Estos son mis guantes favoritos del de uno, les voy a dejar por acá los precios de cada uno y continuamos con las bolsas para la basura. Me encanta comprar estos rollitos de bolsa para la basura, son muy durables, estas bolsitas no vienen sino 10 unidades en cada rollito, pero no necesitamos la verdad más porque el tamaño es adecuado para la cantidad de basura diaria que sacamos. Siempre compro un paquetico negro y un paquetico blanco pues para estar reciclando porque ustedes saben que hay que colaborar con el medio ambiente. Vamos a continuar ahora con este producto, este producto se llama limpiador multiusos brillaquín, me encanta este aroma sobre todo, es muy bueno para limpiar lo que es todos los pisos, el aroma es supremamente agradable y digamos que mantiene el brillo tanto en porcelanatos, en laminados, en cualquier tipo de piso, es excelente. Este en olor a citronela me gusta muchísimo pero conseguí esta vez este que ustedes ven por acá que se llama manzana canela. Es un aroma nuevo, la verdad me gustó, ya lo ensayé una sola vez pero me pareció muy muy rico el aroma y pues lo estoy utilizando ahorita en navidad porque pues para navidad se utiliza manzana canela mucho en aromatizantes. El siguiente producto que les voy a estar mostrando son estas toallitas, estas toallitas desinfectantes, brillaquín también, voy a sacar una para mostrarles cómo vienen, son como una especie de pañitos que nos sirven para limpiar cualquier tipo de superficie, yo las utilizo para desengrasar mucho, ellas vienen, miren cómo vienen, vienen de este tamaño, me encanta para limpiar polvo, para limpiar todas las superficies de la cocina porque absorben muchísimo la grasa, de pronto si se nos engrasa las bases de la licuadora, si se nos engrasa muchísimo el mueble o el microondas en la parte exterior, estas toallitas son excelentes y pues como son desechables no guardamos de pronto malos olores ni nada con ellas. Este otro producto lo estoy utilizando también muchísimo, es un desinfectante multiusos, es un producto nuevo pero que me ha encantado, con él podemos estar desinfectando las llaves, los celulares, las gafas, cualquier artículo que traigamos en la calle pues para seguirnos protegiendo. Este trae un aroma muy delicioso y además ofrece protección durante 12 horas en desinfección total, dice que desinfecta hasta un 99 por ciento. Por último les voy a estar mostrando este aromatizante, este aromatizante es una latica, esta latica vamos a abrirla para que ustedes la vean, voy a abrirla acá a ver si la alcanzan a ver ahí, ahí espero que la puedan ver. Miren trae unas espumitas, estas espumitas vienen de diferentes olores, esta es tipo cherry, me encanta el aroma, la utilizo mucho para colocar en los baños, porque además de ser muy discreta, dura muchísimo su pragancia. Bueno amigos, esta fue mi reseña sobre los productos de aseo del almacén de uno, los que utilizo para mi hogar, espero les sirva mucho, sean útiles para ustedes, si quieren pásense por ahí, ensállenlos y déjenme sus comentarios a ver qué les parecen, si ya han utilizado algunos, déjenme sus comentarios para yo saber si tenemos la misma opinión y si conocen algunos que yo no conozco, por favor déjenmelo en los comentarios también para tenerlo presente. Un saludo para todos.